¿Cuál es la fórmula que realmente tiene Ito Bisonó? Porque a este segundo se nos hace evidente que no es la de bajar los combustibles. A continuación, en solo segundos, te revelo cuál es la auténtica fórmula que maneja Ito Bisonó. Hay una cruda realidad sobre el tema de los impuestos que Luis Abinader ni ningún gobernante en República Dominicana se atreve a revelar. Y esa verdad va en retazos. Pero hoy te revelamos cada una de las franjas de esos retazos acá en Impolíticamente Correcto. Tenemos también una encuesta hoy y tiene que ver con el Mirador Sur. Quédate con nosotros porque ahí vamos. Es evidente que Ito Bisonó, caramba, no maneja la fórmula de los combustibles. En varias ocasiones me tocó entrevistar a Ito Bisonó directamente para una plataforma en la que elaboraba antes de abrir Impolíticamente Correcto. Me parecía una persona, o me parece aún, una persona de esos individuos que caminan rectos por vocación. Pero la política tiene un componente de mojigatería y populismo, del cual es muy difícil, por no decir imposible, que cualquier persona que esté en ella pueda escapar. Algo similar le ha pasado a Ito Bisonó, que enarboló durante mucho tiempo, incluso varias campañas, el tema de hacer que los combustibles bajen a un punto tal que se convirtió en la imagen de eso. Lamentablemente para él esto le ha pasado factura en el momento mismo que aceptó el cargo de ser ministro de Industria y Comercio. ¡Oh, qué casualidad señores! El dato es que evidentemente Ito no ha resistido los embistes que tienen que ver con los memes y las burlas en las redes sociales en torno a su famosa fórmula para que el dominicano medio pueda entender cómo funcionaba el tema del valor de los combustibles. Ahora, Ito Bisonó acaba de meter la pata a un nivel mucho más hondo porque ha dicho recientemente de manera categórica que él nunca, oigan esto, nunca prometió que iba a bajar los combustibles. Caramba, Ito, ya que tú dijiste nunca prometiste eso, déjame entonces recordarte lo siguiente. Precios de la gasolina y el transporte tienen una estrecha relación con la economía y el desarrollo del país. La economía personal de la familia dominicana depende mucho de cómo estén estos precios. Proponemos alternativas como reducir los impuestos a los hidrocarburos. Como reducir los impuestos a los hidrocarburos. O reducir los impuestos a los hidrocarburos. Ahí está, no más palabra. Ustedes mismos acaban de ser testigos. Ito Bisonó diciendo de manera escueta y precisa que él va a bajar los combustibles. Ahora, hay algo que Ito Bisonó no dice. Y es que es muy difícil, por no decir imposible, que político alguno pueda bajar el precio de los combustibles sobre la base de desmontar los impuestos. Porque estos impuestos ya están comprometidos con los organismos internacionales que nos han facilitado dinero en calidad de préstamos. Esa es la cruda verdad de los combustibles. Tendremos que cargar con esos impuestos hasta que en algún punto nuestro país, República Dominicana como nación, salde esas deudas. Cosas que uno diría que es imposible, a menos que se cambie el paradigma económico, porque la economía mundial, señores, se maneja o tiene como base la dinámica de la deuda. La deuda es la materia prima de la macroeconomía en el planeta Tierra. Ahora bien, a los políticos dominicanos, y no sé si en otros países, les es muy fácil tomar de ese elemento y decir primero la crítica y luego que él va a bajar los combustibles, sabiendo que eso es mentira, sabiendo que eso es casi imposible. Y Ito Bisonó, más bien, es la víctima más reciente de ese tipo de mojigaterías a la que se compromete, entre comillas, un político dominicano, sabiendo que no podrá cumplirla. En términos humanos, lamentamos que Ito Bisonó se haya convertido en el político, ¿no?, que tiene la fórmula. ¿Saben para qué? Tiene la fórmula para convertirse en el elemento número uno en los memes de este país. Hay varias verdades que revelar en torno al tema de los impuestos, y lo vamos a hacer en preguntas y respuestas. Pregunta, ¿por qué cada nuevo gobierno que llega al Palacio Nacional lo primero que hace es tratar de colocar nuevos impuestos? Lo hizo Danilo Medina en el año 2012. La gente ya nos recuerda que fue Danilo en su primera gestión quien llevó el ITEVIS del 16 al 18, a mente que grabó otras tantas cosas. Pero lo mismo hizo Leonel en el año 2004 cuando le entregó Hipólito Mejía. Pero ese mismo Leonel Fernández lo hizo en el 1996. Si no me falla la memoria, en aquel entonces se trató de regularizar, sistematizar el pago del ITEVIS, pero también fue el famoso 12. Repito, si no me falla la memoria, porque recuerdo que yo era un adolescente en ese entonces, pero sí me hace recall en la mente todo lo que pasó en torno a eso. Ahora, miren, la primera verdad cruda que tenemos que revelar es que en nuestro país hay una cultura, y por lo tanto, como es cultura, es sistemático, de que los gobiernos que van a entregar en los últimos tres meses, esos famosos tres meses de transición, no hacen más que asaltar el Estado y recogerlo todo. Es algo común en nuestro país dejarle el erario público enteramente vacío al gobierno que llega, por muchas razones. Una es que los funcionarios se sienten presionados y ante el temor de que nunca más volverán al poder, operan ellos el chip mental de que tienen que arreglar su vida. Esa es una razón. Otra razón es política y tiene que ver con hacerle la vida imposible al que viene. Eso es algo muy dominicano y por eso usted ve que es casi imposible el tema aquel de la continuidad de las obras del Estado. Es decir, que el hecho de que un presidente encuentre las arcas vacías lo lleva, lo obliga, y ojo, con esto no estoy justificando a Luis, estoy describiendo la realidad, obliga a que ese presidente tenga que buscar de donde no hay. Y ese buscar de donde no hay significa coger prestado. Y cuando él va a coger prestado, él tiene que garantizarle a esos organismos de dónde va a sacar el dinero. Y nada más seguro para ello que poner nuevos impuestos. Ahí se cumple ese ciclo. Ahora bien, en esa misma línea, José Laluz hacía un comentario muy atinado cuando planteaba en el programa El Sol de la Mañana que aquí se cometió el error de pretender que el presupuesto del próximo año tenía que ir hacia el alza, cuando eso era económicamente imposible, cuando se presupone que un presupuesto, y disculpen la cacofonía, está anclado al nivel de producción de ese país. Y obviamente, nuestro nivel de producción ha bajado por la crisis económica que tiene como base la bendita crisis sanitaria, por no decir otra cosa. Entonces, el presupuesto tenía que estar, digamos, conectado con esa realidad. Pero se elaboró un presupuesto hacia el alza, como que si la economía dominicana fuera a crecer el año que viene, y eso, entre otras cosas, obligó también a que el gobierno se planteara el tema de nuevos impuestos. Un hecho muy mal manejado porque ustedes saben que un presupuesto o una ley de presupuesto no implica una reforma fiscal, que era algo que se quería solapar precisamente en el presupuesto del próximo año. Pero Uchi Lora me parece que fue quien dio en la diana con lo siguiente. Uchi Lora, en uno de sus comentarios recientes, se quejaba de que era visible la carga al proletariado, al obrero, al trabajador, a la clase media de cara a los fiscales. Es decir, estos impuestos nuevos no hacen más que cargar a los empleados y a la clase media y se deja fuera a la plutocracia de República Dominicana. Y Uchi decía, pero tienen que, de alguna forma también ellos tienen que pagar. Sin embargo, no ha sido así. Entonces, yo quiero tomarlo específicamente ahí donde Uchi Lora lo tocó porque voy a preguntar y me voy a responder, ¿por qué la clase media? ¿Por qué son los pobres también los que tienen que cargar con estos impuestos? Luis Abinader está rodeado, y con esto comienzo a responder, de empresarios. Entre ellos, Lisandro Macarrulla, que son elementos que influyen en Luis. Pero también Luis Abinader es un empresario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en nuestro país se tiende a cargar a la clase media y a los pobres con los impuestos, más no nunca a los ricos? Por un asunto de idiosincrasia. Me explico. La gente rica o los empresarios de República Dominicana no ven al empleado que trabaja para él como una variable en el engranaje de la producción de riqueza. Lo ven como un parásito. Y por lo tanto, para ellos, es una persona a la cual se le está haciendo un favor cada vez que se le paga un salario. Eso tiene como conclusión de que si alguien se va a sacrificar en este país, no soy yo que le estoy dando a este buen pendejo, a este parásito de dinero para que viva. Es él, con mi dinero, lo que yo cedo, quien tiene que pagar. Ah, porque eso es otra cosa. O sea, el salario que se le da a una persona, a un empleado, a un asalariado, ¿no creen ustedes que esa persona mentalmente, es decir, el empresario, lo asume como que es un dinero que le corresponde a ese individuo y que él se ha ganado? No. Ese dinero que está en el bolsillo del empleado es mi dinero, ¿no? Que yo me he visto obligado a dárselo a ese buen pendejo. Señores, quien dude de esto, que se siente un día a hablar con un empresario, en la intimidad, en la privacidad, a un nivel tal que él se sienta como en confianza, para que usted comience a conocer cómo es que piensan nuestros empresarios. Para ellos, reitero, ustedes o nosotros que somos empleados, no somos una variable objetiva necesaria en el proceso de producción de riqueza, no, nos ven como parásitos. ¿Y cómo es que estas personas pueden operar con ese esquema, con ese paradigma? ¿Cómo es que tienen esa visión? Yo decía, o hablaba de la cultura, eso también es cultural, porque es parte de un legado, de un basamento, que nos viene lamentablemente de nuestra herencia medieval, cuando España llega a República Dominicana, bueno, diga, llega a Quisqueya, a la española, qué sé yo, y comienza a trabajar el tema con los indios, con los negros africanos, etcétera, ¿no? Se instaura un modelo en el cual se obliga a los indios y a los que llegan de África, ¿no? Los obliga a trabajar de manera forzada. En ese esquema, quien está produciendo esa riqueza que se ve obligado a trabajar, no es un empleado. Entonces, ese elemento nos llega desde aquella época, ¿no? A este segundo, y sigue operando como un chip mental en los empresarios dominicanos. Ahí se da entonces el tema de que cuando hay que crear impuestos nuevos, a nadie se le ocurre cargar a los empresarios, porque ellos son básicamente víctimas. ¿Víctimas en qué sentido? Oh, se están viendo obligados a ceder parte de su dinero porque tienen que mantener a una recua de parásitos. Así es que el empresario ve, señores, a la gente. Por eso es muy fácil poner o cargar con impuestos al pobre, más impuestos. ¿Y la clase media? ¿Por qué la cargan? Los elementos de clase media son vistos como amenaza emergente para el sector empresarial. Es decir, el individuo de clase media que se presupone que es una persona educada y que por lo tanto tiene que estar o debe estar formada en el proceso de producción de riqueza. Es visto como un tipo, un individuo que podría en cualquier momento ocupar el lugar que tiene ese elemento que ya está en la plutocracia. La carga impositiva en la clase media no es más que un mecanismo para impedir o restringir su ascenso social hacia más arriba. Porque nuestras élites empresariales tienen un paradigma, una cosmovisión de castas. Y ya ustedes saben lo que implica el tema de ver las cosas o de percibirse como una casta, ¿no? Tú, si no perteneces a mi linaje, no puedes entrar aquí. Señores, esas son las dos razones básicas culturales por las cuales cada vez que se ponen impuestos en República Dominicana se golpea alegremente a la gente de escasos recursos, básicamente al empleado, ¿no? Y también se golpea a la clase media. En la parte final, la encuesta de hoy tiene que ver con el Mirador Sur. Inicialmente, la alcaldía había, digamos, le había puesto un pago de 1.500 pesos a los entrenadores personales físicos, qué sé yo, que tenían clientes en el Mirador. Pero, en cuestión de horas, esa misma alcaldía echó eso para atrás. Mucha gente apoyando el hecho de que ellos paguen, otras personas no. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo con que los entrenadores que se ganan la vida en el Mirador tenían que pagar esa cuota de 1.500 pesos o entiendes que no deben pagarla? Déjame tu razón en la cajita de los comentarios de Impolíticamente Correcto. Prometo leer cada uno de los comentarios. Y, por cierto, señores, por cierto, recuerden que vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Así que quienes aún no se han suscrito están a tiempo de hacerlo y que se unan, nos acompañen en esa apreciada y anhelada meta. ¡Gracias!